Esta es una celebración conjunta de oración por la unidad de los cristianos. Todos nos reunimos, católicos romanos, católicos anglicanos, a orar por la unidad en Cristo. Y esto que está aquí está elaborado por una comisión que pertenece al Consejo Mundial de las Iglesias en el mundo. Y luego la Iglesia Católica Romana participamos de esto que nos envían, de esta invitación, a orar por la unidad en Cristo. Entonces, luego ya nos mandan esto hasta acá, hasta Monterrey, y nosotros nada más lo ponemos actualizado para nuestras comunidades, para podernos entender. De hecho, por ejemplo, ahí hablan de una calabaza donde comparten agua en esa calabaza allá en África. Entonces, aquí cuando llega alguien a tu casa, ¿cómo le compartes el agua? En un vaso, o una botellita. Pero es el mismo gesto, es decir, compartir el agua. También hay algunos que son más ricos y comparten coca y comparten refresco, ¿verdad? Pero habitualmente es el agua. Uno gusta agua, un vasito con agua. Ese es el sentido. Y allá en África, bueno, pues hay muchas comunidades que están cerca del desierto, hace mucho calor, entonces llegan acalorados a las casas y se comparte en una tipo calabaza. Así el agua, se comparte a las personas que llegan. Pero como aquí nosotros no usamos la calabaza, pues lo que usamos son botellitas, lo que usamos son vasos. Entonces, ahorita, bueno, vamos a buscar la manera de, al final, pues hacer ese gesto de compartir el agua. Para nosotros, espiritualmente, Jesucristo es el agua viva y el agua simboliza igual vida, simboliza limpieza y todo lo que ustedes ya saben. Pero es importante resaltar eso y aquí quien nos preside, pues es el Padre Raimundo. Pero en esta ocasión va a compartir la palabra y acá nos va a ayudar el Padre Raúl a ir haciendo de presidente y leyendo ahí las municiones para ir llevando la ceremonia. En su librito, en la página 3, es donde comienza la ceremonia. Y donde dice A, le corresponde a la asamblea. Donde dice P y L, le vamos a pedir aquí al reverendo Raúl que lo haga. Y todos vamos a ir siguiendo así la ceremonia como está allí. Esta tiene la invitación a orar, la letanía de alabanza y acción de gracias, el acto penitencial, es pedir a Dios perdón por el pecado de división. Y luego tenemos la palabra de Dios que nos ilumina y después viene ya el compartir la palabra que se le llama sermón u homilía. Y después de eso, viene la confesión de amor, vienen las oraciones de intercesión, el Padre Nuestro. Y así, vamos a ir siguiendo. Nada más brevemente, después del sermón, tienen otra hojita allí, que es un pasaje bíblico de San Juan 17, del 20 al 26. Ese lo vamos a recitar todos, todos vamos a recitar la palabra de Dios, porque ahí está el compromiso de trabajar por la unidad, de comportarnos siempre con ese amor del que habla la Biblia y con ese respeto al otro. Y de eso vamos a nuevamente repetir lo que nuestro Señor Jesucristo nos encomienda, como encargo. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre, para que el mundo crea. Porque no nos cree el mundo, cuando estamos divididos y peleados, no nos creen nuestra predicación de amor y nuestra predicación de perdón. Dicen, pues ¿de dónde? Si se la viven peleados, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a pedir perdón, por esto que a veces nos ha sucedido. Y al reverso está la oración, que le llamamos Oración por la Unidad en Cristo, de la Semana de Oración 2024. Y aquí vienen las oraciones y a cada una de las peticiones vamos a ir diciendo todos, Padre, que todos seamos uno para que el mundo crea. A ver, vamos a ensayar. ¿Cómo dice? Padre, que todos seamos uno para que el mundo crea. Eso es, así de bonito y más se tiene que oír a la hora de la celebración. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos vamos a preparar entonces para la ceremonia. ¿Va a haber cantos, reverendo? Bueno, entonces, si allí quien nos va a ayudar con los cantos tiene ya el ritual, que le hagan llegar un ritual y ahí donde dice himno, que ahí nos pueda poner un cantito de alabanza, un cantito de avivamiento, un cantito breve. Y nada más antes del Evangelio, pues al aleluya, ¿verdad? Para que ahora sí aquí el reverendo Raymundo venga a leer el Evangelio para todos. ¿De acuerdo? Está sencillo, ¿verdad? Pero si se hacen bolas aquí nos explica el reverendo Raymundo. No, yo voy a estar aquí a un ladito de aquí echándole agua. Muy bien. Entonces, a la hora que digas, nosotros vamos hacia allá, hacia atrás para la procesión. Hoy el Padre Felipe y el diácono que le acompaña, pues van a ayudarnos en la procesión. Hoy el Padre Felipe y el diácono que le acompaña a la procesión. Yo lo voy a pedir. Hoy el Padre Felipe y el diácono que le acompaña, pues van a visitar a la procesión. Pues van a pedir. ¡Muchas gracias! Hay que perder tu alma única, a la vez se vive en la oscuridad. Al mejor no, vuelve tu silla, es ahí el fondo de la marca. Al mejor no, vuelve tu silla. 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 Amén. 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 Venimos ante ti ahora, oh Dios, para confesar nuestros pecados Al buscar la felicidad sin Dios e ignorar el mandamiento del amor Nos hemos alejado de Dios y de nuestro prójimo Nuestro egoísmo y nuestro deseo de poseer y controlar nos separan de Dios Dios misericordioso Cuando aceptamos las ideologías que regalan la humanidad a los demás Construimos muros de división Sembramos las semillas del odio y la violencia Y abandonamos el mandato del Señor de amarnos unos a otros Dios misericordioso Hemos endurecido nuestros corazones y nos hemos engañado a nosotros mismos En nuestra pata de compasión Llamamos a Jesús en aquellos que son diferentes a nosotros Dios misericordioso Hemos endurecido nuestro corazón y nuestra mente a la naturaleza infinita e incondicional El amor de Dios por todos Al estar cerrado a este amor El mundo se oscurece por el egoísmo La violencia, la indiferencia y la falta de sentido Dios misericordioso Perdónanos mis ángulos Dios Padre Santo de nuestro Señor Jesucristo A quien enviaste en la virtud de los tiempos para revivir a toda la presión Te pedimos que tengas misericordioso 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 Perdónanos nuestros pecados Y nos transformes con tu Espíritu Santo Gloria a Dios que se te hagan amados por una sola voz Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Dios santo, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros Nuevo Testamento, del libro de Génesis, capítulo dieciocho, versículo del uno al ocho. Apretaba el calor y estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda, cuando se aparece el Señor en el sinal de Manfredo. Al alzar la vista, vio a tres hombres de pie frente a él. Frente a él, apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y postrándose en tierra dijo, Señor mío, serás para mí un honor que aceptes la hospitalidad que este siervo tuyo te ofrece, que os traigan un poco de agua para lavar vuestros pies y luego podrás descansar bajo el árbol. Ya que me habéis honrado con vuestra visita, permíteme que venga a buscar, vaya a buscar algo de comer para que reconducáis las fuerzas antes de seguir vuestro camino. Ellos respondieron, bien, haz lo que dices. Abraham está corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, rápido, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas cordas. Después Abraham fue corriendo a la vacada, tomó un becerro tierno y se evaba y se lo dio a su sirviente, que a toda prisa se puso a preparar. Cuando el becerro ya estuvo a punto, se lo sirvió acompañado de leche y refresón. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu amor y tu verdad te alabaré, pues haces que tu promesa supere tu fama. Cuando clamé y me respondiste. Cuando clamé y me respondiste, hiciste que aumentara mi fe. Señor, te alabaré todos los reyes de la tierra cuando escuchen las palabras de tu boca. Cuando clamé y me respondiste. Cantarán en los caminos del Señor, que la gloria del Señor es inmensa, que es excelso el Señor, atiende al humilde, reconoce al soberbio desde lejos. Cuando clamé y me respondiste. Si camino en peligro, me salva la vida. Extiendes tu mano contra mis rivales y tu diestra me pone a salvo. El Señor acabará lo que ha hecho por mí. Señor, tu amor es eterno. No abandonas la obra de tus manos. Cuando clamé y me respondiste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios reconcilió al mundo con los hijos por medio de Cristo que a nosotros nos confió en el ensayo de la reconciliación busca libero el reino de Dios y su justicia vivirá y toda tradición lo demás aleluya aleluya lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según santo capítulo 10 versículo del 25 al 37 en esto junto con la ley se levantó y para ponerlo a prueba el reino de todo maestro ¿qué vengo a hacer para hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿qué está escrito en la ley? ¿qué es lo que es? respondió amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu maldito y al prójimo como a mí mismo entonces le digo ha respondido correctamente ahora sí y mi vida él queriendo justificarse le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y progresó con unos asaltantes que los desnudaron ririeron y se fueron dejando pero muertos coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verbo pasó del agua lo mismo con Lerita luego llegó a un lugar no lo vio y pasó del agua un samaritán que iba de camino llegó a donde estaba lo vio y se compadeció le echó a ser él y vino en las heridas y se la detuvo después juntándolo en su tabagadura lo contuvo a una cosada y lo miró al día siguiente sacó dos monedas se las llevó al vuelo de la cosada y le encargó cuídate de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la puerta ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo el que cayó en parte de los asaltantes contestó el que lo trató por misericordia y Jesús le dijo y haz lo mismo el evangelio del señor por lo que por lo que hay en la visión y Jesús usted puede hacer más y lo que puede hacer bien pues ahora es compartir la palabra y cada uno de los que están aquí pueden compartir la palabra también ya nos presentamos primero y vamos a ir presentando yo creo que si quieres que los presente yo ¿sí? ¿te parece bien? bueno entonces el padre Felipe de la parroquia de la parroquia de Moretti el que dice católica romana y aquí le dice el padre Alberto Luis Alberto que se lleva católico romano también pero misionero 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 y luego está el hermano diácono José Manuel que se lleva con el tema de Martínez que colabora también el padre Felipe ¿te conoces? ahí está y un servidor llamado Mario Mario Estalea también de la iglesia católica romana y a mí me toca pues animar a esta oración por la unidad los reverendos han dormido que ya los conocen me imagino los de la iglesia viejana reverendo Raúl y acá pues también ya los conocen me imagino el padre reverendo Víctor su hijo y somos los que estamos aquí a la pero que luego vinieron también de lejos acompañarnos en esta oración colombia el licenciado Rosalío y su señora Gaciel que ponen de pie ellos son evangélicos y colaboradores y son de la fe y se importan y colaboran en esto de los mandamientos a ratito a ver si nos hablan un poquito por eso está ese monumento ahí de los mandamientos y acá de los siervos Fernando de los siervos de la palabra Fernando y que también pues nos van a compartir de la palabra entonces ya estamos presentados ahora sí pues aquí ya el padre que nos diga quién nos va a compartir la palabra primero me presento porque a mí no me presentaba pues sí y soy el de la casa yo soy el padre venido soy de la iglesia de Cana ese es el templo que me tocó construir llegamos aquí sin nada y esta es la sede que por años ya hace el cuarto año después de la pandemia no se hizo hemos recibido la oración aquí en la iglesia dedicada a ese señor vecino San Francisco de Cis que es el título de la parroquia está en la vocación donde me presento bienvenidos y me pongo a disposición del del padre la actividad que tenemos es orar por todos los cristianos que nos entendamos que nos escuchemos porque no nos escuchemos nada más nos oímos por eso nos andamos veniendo a nosotros nos sigue el verdadero y el verdadero es todos son símbolos de quién y hermanos de quién de Cristo y guiados por quién por el Espíritu nada se les olvidó que nos está quedando ustedes el Espíritu Santo es el que nos guía el que nos está recordando bien si no hablamos del Espíritu Santo va a tener nuestra relación aquí en mí porque si voy a hablar de Cristo y no hablo del Espíritu Santo que es el que anda conmigo que me recuerda que me enseña que por eso que su hijo les conviene que no me vaya es un salto a nosotros ¿el que nos mandó a quien ve? sí el que nos mandó y no hablamos nada bueno vamos mi soy Padre que ya me presentaron como fue el Padre el Padre de una Más de una Más de una Más desde que estaba iniciando mi vida fue ser retada a la Iglesia de la Ascensión del Señor y hemos sido buenos amigos después después él ya decidió ser aplicado y continuar por este camino también donde se habla de Dios donde se hable en sus labios donde el Señor quiere que seamos hermanos donde el Señor quiere que amemos a uno de los Dios donde el Señor quiere que usamos la unidad de los cristianos como nosotros por eso estamos algunas personas de la propia Santa María Coriente el año pasado o año pasado traje a algunos hermanos migantes y de muchos migantes unos 600 hacemos 2.500 comidas viagas para ellos y todo gracias pues a a este San Francisco de Asís a quien le he he comentado este con amor con los pobres y una palabra de Dios hermanos nos dice que Abraham estaba sentado junto a su pie en el final de Abraham y de pronto voy a hablar de los hombres los que han ido a los ser muy importantes en su vida para el mundo me mandó un plenado a las dos y media de el que se iba se venía para acá es que si como no ya hemos enseñado esta prevención a esta avenida en el medio esta hospitalidad que levanten ustedes haciendo personas y hacia la comunidad que presenten en su primera red es una hospitalidad que ustedes como parroquia de San Francisco de Asís esa hospitalidad de mi mano que en el mundo que manda la cosa que hace que se desdoble con nosotros el signo del alimento Abraham le dice a la mujer prepara que en la mejor alina unos parecidos para la y fue a estar los animales llevados a la con un pesadito chiquito carmosito rífro brazosito de conserciente que lo matara hizo una difícil unida para estos pedos huéspedes les enlace de esta gran noticia hermanos verdad que los pedos huéspedes sean veneno de Dios y entonces se preguntaba que haremos con esta familia abrazada por esto que no tiene hijos entonces usted ya aburta ya con estas feces tendrás unido en sus brazos se ponen el signo de la vida unido en sus brazos por la palabra de Dios también nos habla de ese ejército tan hermoso del hueso marital que vio a una persona que la había transformado por el camino el camino hermanos es el camino de la vida de todos nosotros comienza en algún lugar y tenemos un museo aquí vamos caminando somos viandones vamos por el camino de la vida y siempre fijándonos que podemos hacer de bien por las demás personas pasó de vida pasó de sacerdote y podimos atraer dos partidos de salvador de la porque no había caído en inmureza porque era en el estado de el entero y se olvidaron de el templo tan precioso que es el templo del Espíritu Santo de una persona de una hija y evidentemente el padre el Espíritu Espíritu Santo así se olvidaron de él con las impurezas los espíritus erradicos etc pero el samaritano bajó de su cargadura vendó sus heridas con aceite y vino lo montó sobre su cargadura y lo llevó a mostrar cuídete y lo que se da su demás a mi ingreso lo pagó por hermanos llegaron dos personas de la India a platicar conmigo su inglés y español ahí en español y le habían dicho a persona que se sacaba siete mil pesos de India hasta Montevideo y esa persona había ido a la gente de la calle y el tiempo destruyó sin paro pues se abonizó de ellos y seguimos a esa parte y en toda la la fue exactamente de que esta persona pueden entrar a mi casa es que no pueden descubrir lo que hay en esta casa porque aquí hay carmen de vaca y la marina no 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 nada no no es no es nada para ellos pronto verán mi divino 500 pesos y le diría a uno de mis sobradores vea la casa esto grande mariscos porque es una gran comida lo que quede demás va a ser los hermos y que hay el mismo en el marino es decir que tiene su casa para quedarse tiene su casa para bañarse lo que sea y lo que pueda comer así lo vamos y lo que traemos eso como vimos a nosotros ese es el camino de la hospitalidad el entrar a tu casa yo comé contigo y tú comerás y la comida es una alianza eso es un compromiso que no puede o sea uno no va a salir igual que como cuando entré nada no se va a quedar aquí de esa cosa porque es una alianza perfecta el señor desea él compartamos el mundo en paz él se hizo para cuando le pregunté a mi hermano me preguntó por qué este invierno tan espiritual de tantos siglos entre mis hermanos amigados y católicos me decía me decía una palabra muy bonitas es que se nos va a olvidar que esto se va a acabar y nos empeñamos en hacer cosas y nos olvidamos de ser hermanos ¿verdad? me invitó hasta su cuarto hasta su cristia su vida de salera de la abeja cocina me invitó hasta hasta el cuando se fue ¿verdad? la madre de dentro de el que no porque somos hermanos porque aquí tenemos que ser hermanos y la felicidad es alemario la gente no quiere creer porque difícilmente nos ponemos acuerdos de nosotros ay que pena habremos de entenderlos nosotros como hablaban entendió aquellos visitantes no les digo nada simplemente escuchó que le dijeron que estaba bien lo que iba a hacer y se puso a hacer lo que era como de una persona que hostela a que así hermanos Dios nos ayude que estas veces son esfuerzos de la unidad de los cristianos que el ejemplo de Pablo la conversión de San Pablo nos ayude profundamente a entender aquello que el Señor mire de nosotros quiere que los amemos como hermanos y vivamos en el arte entre judíos y judíos entre católicos y americanos que no nos ayude de todos nosotros entonces como vamos a amar a Dios a quien no vemos si no nos amamos nosotros que estamos aquí y que estamos viendo y mucha gente que está viendo que ahorita en este lugar se está haciendo una asamblea de oración de perdón de perdón por nuestros pecados por nuestro alejamiento pero también tratamos de vivir que es considerar el patrismo más como hermanos a entenderlos amarnos y creerlos y que Dios nos ayude a los hermanos para que tanto evangélicos americanos católicos etc y ellos entiendan a los dos de iglesia hermanos como para diferenciar uno de otro que así sea hermanos para que tengamos ganas de explicar en algunos estar unidos en la fe en la esperanza y en la fe como dice el padre Felipe como ya nos conocíamos los hermanos los van a chamar aquí entonces todavía estoy chamar más dado de él sí porque eres más la de que yo ¿verdad? la intención de lo que le preguntaba la verdad no es como le preguntaba la que es el padre la verdad de las iglesias San Pablo nos dice a través de los ornudos nosotros no ponemos la vida en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven porque las que se ven son las historias y las que no se ven son eternas y las eternas son las que no tenemos porque tenemos miedo vaya este mundo va a pasar si nosotros no nos diferenciamos en las cosas de Cristo la gente ya no cree los jóvenes no creen no piensan que buscar a Cristo y a otro a nosotros vino ya pero como de Cristo no hablamos hablamos de muchas cosas pero de Cristo no menos del Espíritu Santo porque no hablamos y es el que habla con nosotros que era lo que les decía al principio el Espíritu Santo es el que nos enviaba para que nos recordara nos enseñara que al final del tiempo de la tarea del Espíritu Santo es publicarnos y santificarnos al final del tiempo para que pudiéramos completar al Santo de quién de Dios ¿Quién es el Santo de Dios? Cristo por eso el canto que iniciamos ¿sí? es estirar la mano para poder ayudar a los demás ¿sí? yo soy sacerdote americano como de Cacetónico no solo de romano estuve con los míticos de San Francisco de Pablo entonces sí conozco lo que debe iniciar como decía el padre la diferencia del catolicismo católicos somos muchos para nosotros los romanos los americanos los orientales los occidentales luteranos o sea hay muchos todos divididos por un pensamiento humano porque lo pusimos en la materia y no nos fijamos en el Cristo no nos profeso como dice Pablo no soy de Pablo ni de Pedro ¿soy de quién? somos de Cristo no soy el de Cana no sé cómo nos reunimos para participar en esta oración yo cancelé mi inseminación anterística de tierras mucha gente se quedó esperando porque como son tierras de sanación liberación entonces esa es la liberación que deberían entender no aquella que es impulsión para liberarnos es liberar el pensamiento religioso que tenemos que nos podamos entender que nos podamos escuchar ahí es lo que si nosotros entendiéramos la palabra cuando nos reunimos en las iglesias nos reunimos para escuchar ¿quién? nosotros que creemos en el rito litúrgico ¿si? que es la litúrgia que nos define como iglesia tanto abrigada como romana ¿si? como autodosa porque también tiene su propio ¿si? nos diferencian de los evangélicos porque ellos manejan a la banda a la banda pero somos iguales aunque ellos no hablan en el rito litúrgico tienen un rito también que es la oración que a nosotros nos envuelve tan impulsiva que es la oración para nosotros y ese es lo que nosotros debemos de evidenciar ¿cuándo debemos de evidenciar? debemos de reconocer que cuando vaya una persona a un velorio y está un evangélico muy tacónico que podamos escuchar el evangélico pero también el evangélico nosotros escuchamos hoy porque cuando empezamos no lo ocurre ¿sabes qué? no quédate conmigo lo estoy escuchando para que que escuchen la obra plegada que estamos llevando para quien ni siquiera es para ti ni es para mí ni para el que está entendido porque el entendido ya lo necesitan en nuestras oraciones porque lo tienen todo nosotros necesitamos ahora de ellos porque ellos están de cargada ¿con quién? con Jesús ahorita la relación estamos los mismos y los malos porque ahí también tenemos restos de personas que no hay ni nada o sí ahí está más en la materia que se quedó por eso cuando una persona viene el que viene con nosotros ¿quién es? no es el Padre Jesús dijo nadie puede venir a mí si mi Padre no lo ya no va se fijan que muchas veces confundimos las tareas de tanto de Padre como de Cristo como de Cristo Santo y eso se decía de aquí ¿a qué vino Jesús a mí? no nada más a salvaje vino a enseñarnos un niño primero nos enseñó a cómo morir y después nos vino por pero primero nos enseñó a cómo morir esto que no queremos hablar porque ahí no hay religión ahí no hay identificación religiosa ahí no somos todos no te va a llamar por lo que eres o lo que haces y por tu nombre ¿qué eres? no aquí en la tierra que soy aquí en la tierra es el Padre el Padre el Padre el Padre el encargado de la casa y el Padre ¿sí o no? y cuando esté ya con el Señor ¿qué va a hacer? simple ser inútil de nosotros ¿sí o no? sí, no somos seros inútil de nosotros ¿por qué? porque al final de los tiempos no hicimos todo lo hizo ¿quién? ¿sí o no? el que se hace el cuello yo no hice este defensor fue el esfuerzo de esas personas que ya están ahí arriba que ya están con él que lo hicieron cruzadas no me invitaban a celebrar la amistad y se alejaban los familiares hay que celebrar la amistad entre los difuntos sí porque es la tarea más importante de todos nosotros de que al paz al que está y al que se va este va el Padre no le lloren a mi mundo llorense a los que se quedan aquí y por Señor o no porque no sabemos cómo vienen los pensamientos de los que vienen atrás de nosotros porque los que ya estamos aquí ya vamos a salir a procesar aquí luego luego vienen con otros pensamientos más diferentes la libertad religiosa nos ayuda a pensar pero no a un padre en la vida diferente a como dijo Jesús dijo Jesús cuando le preguntó que el Padre que debo hacer el edad ya debo hacer para alcanzar la vida eterna no nos engañemos ya sabemos lo que tenemos que hacer pero nos engañamos por la palabra la palabra que la dignidad de nuestra propia palabra yo los invito a ver a Silas en su casa aquí yo siempre les he dicho cuando tengas hambre y andes aquí cerca llega y aquí están las personas tengo hambre me das un taco por sube a la cocina si no hay lo que hacer hay que hacer también ¿verdad? entonces ahí está bien la cocina para cuando usted venía un café padre de la regal de café aquí son todos bien no importa el ritmo de donde seas pero que te sientas en tu casa y tiene que nos vayamos y no vamos a llevar a un tajón de esta tierra el lugar lo decimos hermoso uno en un oasis donde no hay nada para que pueda ver para mí muy hermoso el tiempo en una comunidad muy pobre pues es que el regalo es para el Señor con la comunidad es para que el Señor se pueda regar y que nosotros podamos agregar en ese lugar como ahorita ¿tiene frío? no pero hay calefacción pero no lo estoy viendo porque si no nos dejo en Chocano de la boca sería huevo saliendo de aquí pero siéntense abogidos y revienes y servidos en la comunidad anglicana de San Francisco de Jesús que Dios los vive y miren les voy a regalar la Biblia que Dios me dijo al Padre porque está en su casa aplausos antes de poner el primero servicio esta cruz si la conocen ustedes ¿verdad? ¿no? el año es de Jerusalén esta cruz yo la tomé cuando para mí no me impresionaste esta cruz yo la tengo una luz no me ha de hacer porque es la que nos vive a todos ustedes no me dicen que Dios sabía cada quien tiene la cosa propia ¿verdad? la de San Benito la de pero esa la tengo una de gracias gracias a nuestro hermano siervo de la palabra que nos comparta la palabra hermano Fernando por favor buenas noches a todos con mi nombre Fernando Ayala pues un mensaje muy sencillo de hecho pues ya el mensaje ya está dado con el excelente testimonio de nuestros hermanos muchas gracias por el testimonio de entrega personal de cada uno de ustedes y de su hermandad y su amistad que ese es el mensaje al final de cuentas hoy yo lo que experimento a través de la palabra es que Dios quiere que desempolvemos este mandamiento ahora que llamamos este mandamiento nuevo el mandamiento del amor este y a veces lo traemos muy empolvado simplemente porque realmente en cada uno de nuestros corazones sabemos amar hoy aquí veo ¿verdad? personas ¿verdad? este necesita aquel pequeño calor descanso y ahí está seguramente la persona más cercana seguramente su madre ¿verdad? dándole amor dándole eso lo que necesita ¿verdad? y aquí cada uno de nosotros veo acciones ¿verdad? que nos reflejan que nos hablan del amor ¿verdad? y esta relación de amistad de amistad de amistad de ustedes es lo que Dios desea ¿verdad? y nos y nos habla este el día de hoy de eso entonces hoy lo que yo experimento a través de la palabra es que volvamos nosotros a a desempolvar ese y Dios uno lo fue muy fácil primero ama piensa que al lado o sea está la de ahí presenta la tarea en uno ¿verdad? este aquí está otra vez nuevo el mismo ejemplo ¿verdad? acá hay otro ejemplo hay muchos ejemplos ¿verdad? por aquí acá tenemos alguien más sosteniendo en brazos ¿verdad? a un ser humano hay amor ¿verdad? y Dios nos dice ama a tu prójimo ¿verdad? primero lo que tienes al lado y después de ahí si Dios nos da gracia si Dios nos da entonces empezamos a ensanchar nuestro corazón con el que está un poquito más para allá y este de repente yo cuando voy por ahí caminando que me toca manejar pues ya el tráfico de Monterrey o en toda el área metropolitana pues cada vez está pesado ¿no? ahorita yo llegué un poco tarde perdón disculpas por eso pues vengo desde desde el sur y pues me topé con muchos muchos tráficos y como con ganas de olvidarme que son estrógenos también y decir apúrame Jorge no, no, no vamos pacientemente a darle por eso y Dios primero la tarea número uno es amar amar al que tú tienes al lado es tarea sencilla bueno no sencilla es una tarea sencilla de comprender ¿verdad? y después de ahí Dios nos dé la gracia para ensanchar nuestro corazón ¿verdad? medifica mucho el testimonio ¿verdad? que nuestro hermano padre donde tiene a muchas personas que tienen un corazón padre así departamental gigante así algunos dicen de hotel donde muchos podemos pueden llegar ahí ¿verdad? este es el testimonio eso es lo que Dios desea para nosotros si queremos un proyecto de vida el día de hoy nos dan a través de la palabra a través de Deuteronomio 10 a través de Lucas 10 nos da la clave ahí está la clave si quieres hacer un proyecto que involucre a las personas bien fácil de comprender ¿verdad? después hay que ponerlo en acción ama a Dios ¿verdad? y ama a tu propio muy muy profundo hermanos hoy experimento que Dios quiere que desemprover el proceso que a veces nos olvida entre más ensanchemos el corazón pues más este pues más Dios nos va a bendecir en Deuteronomio viene por ahí una promesa dice ama a tu Dios ama a tu propio y dice y tendrás prosperidad o sea nos conviene casi casi amar al otro nos conviene porque viene con promesas de Dios casi casi hasta por conveniencia hagamos ¿verdad? pero no vamos por eso ¿verdad? pero si hay bendición también y lo otro por último hermanos también bueno yo estaba reflexionando las últimas semanas acerca de los libros de los profetas y reflexionamos de un profeta que se llama Oseas y a él le pidió Dios una pues una misión difícil y le dice entre todo el relato le dice tú estás llamado a amar a esta mujer ¿verdad? que no es fiel hijo y ahorita pues en la actualidad es incomprensible eso pero Dios le dice bueno y yo ¿y lo que? ¿verdad? decía Oseas y era para transmitir ¿verdad? que que Dios así nos ama que a veces nosotros como que nos olvidamos de Él le damos la espalda si queremos usar la palabrota somos infieles y tanta bendición que recibimos de Dios y le damos la espalda ¿verdad? y a través de ese libro y de ese profeta Dios nos dice este no importa yo los amo y los voy a bendecir ¿verdad? la siempre la historia final porque también hay hay procesos y hay a veces castigos consecuencias pero siempre la palabra de Dios la palabra final de Dios es bendición fruto de paz pues que hoy Dios nos ensanche el corazón nos refuerce nuestro llamado que tenemos de amar al profundo amar al veladito y después de mí pues practiquemos lo mismo con el que sigue con el que sigue con el que sigue ¿verdad? esta lectura del samaritano todos traían prisa todos traían un proyecto en mente por eso iban avanzando y solo uno se detuvo ¿verdad? cortó ese proyecto para atender a esa a esa persona ¿verdad? este yo en una semana por ahí andaba en medio de proyectos ¿verdad? y una este jovencita de preparatoria me dice oye por favor te pido que me des una referencia porque quiero entrar a una universidad y necesito una beca y quería que yo le dé una referencia y era claro que sí con mucho gusto pero yo no fallaba de dónde sacar el tiempo porque estaba mentidísimo en otras cosas y al final yo dije no esta es la que yo tengo ahorita aquí aquel proyecto o sea a lo mejor se puede esperar un poquito y entonces me puse a hacer el espacio porque era algo muy técnico y largo por ahí y bueno quedó muy agradecida y bueno Dios quiere leer la beca no sé qué va a pasar con eso pero Dios nos pone por ahí este a esas personas ¿verdad? a nuestro lado en diferentes momentos y por último hermanos también la lectura de Lucas de buen samaritano nos cambia la jugada un poquito ¿verdad? la primera pregunta que hace el evangelista es ¿quién fue el prójimo de esta persona necesitada? ¿quién actuó como prójimo? ¿verdad? y ahí se responde el que mostró misericordia entonces también las escrituras la palabra de Dios nos dice que nosotros somos prójimos siempre que escuchamos la palabra prójimo pensamos en el otro pero hoy Dios también nos quiere decir que yo soy prójimo prójimo es todo aquel que tiene cercanía y tiene una necesidad y hoy Dios nos quiere decir que nosotros también somos prójimos que actuemos como prójimos y creo que espiritualmente con cada uno de nosotros estamos en necesidad porque parece ser que nos hace falta amar más nos hace falta ser prójimos del necesitado que Dios nos dé la gracia a través de las lecturas de esta reunión de estos testimonios pues para amar al prójimo y para ser prójimos también y que nos ensanche más y más nuestro corazón pues para que podamos dar testimonio a muchos más gracias y bueno a hermano Rosalillo quisiera decirnos una palabra acerca de los mandamientos para cerrar esta reflexión que me partió la palabra adelante por favor pues a todos buenas noches por aquí ya se han 18 años anduve por aquí por parte de vivir capacitando personas cuando el Señor estaba en su infinita cielo su divinidad él pensó que era necesario tener a alguien a quien compartir en su mundo toda su gracia toda su belleza todo lo que representa el cielo y fue precisamente cuando creó el mundo no sé lo que dice el Padre y hizo la creación todo lo que conoció y dentro del corazón el ser humano básicamente selló los principios del amor sin embargo ustedes saben la historia de todo eso hubo muchas guerras y muchas cosas entonces por eso él de manera muy específica entrega las tablas a Moisés recordando los 10 principios y si es que si dirían corazón se los seguí se los puse bien claro como querían otras cosas pero si aún no se acuerdan yo voy a sellar mi tabla entonces los 10 mandamientos representan los 10 mandamientos del amor mucha gente lo entiende de una manera distinta porque él viendo la situación del hombre como se presentaba en aquella oración tenía que establecer por ejemplo no matarás lo negativo pero el corazón Dios puso el corazón del hombre no no matarás sino propicia la vida propicia la vida entonces aunque aparentemente parece negativo los mandamientos es todo lo contrario es positivo solamente va a ser implementado quedo con esto para recordar la historia sin embargo por ahí en Ikeas en el título número 6 en Ikeas el capítulo cuando le piden me preguntan ¿qué es lo que quiere de mí? ¿quién es algo sacrificio? ¿quién es de ti? y dice no solamente quiero otras cosas acuérdate desde cuando te creé desde la forma de la creación yo lo que te pedía era ser humano ¿por qué lo creó? para que el hombre disfrutara de toda la tierra de toda la creación y aparte ¿qué más? que lo adorara que lo adorara entonces precisamente hay otra vez que se propeta que quieras en el capítulo 6 y te establece ¿qué es lo que quiere de mí? primero que me adores que me adores y el segundo punto ¿cuál es el mandamiento del amor? ¿cuál es? esto ¿sí? el amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo al próximo combatimiento ¿verdad? y dice ¿cómo la vas a estar en el mandamiento del amor? ¿verdad? lo que quiere Dios de nosotros son las cosas básicamente primero que lo adoremos segundo que practiquemos la misericordia la palabra misericordia etimológicamente viene de eso el corazón misericordia misericordia el corazón lo que nace del corazón y por último lo que quiere Dios ¿cuál es? que nos humillemos nosotros no somos nada ante todo el perfecho las personas que profundizan a los científicos y que tratan de analizar la ley y la razón de las cosas en la esencia se dan cuenta de que realmente si Dios quedó en todo esto nosotros ¿qué somos? no somos nada somos un viento en la tierra muchas gracias y felicidad por este nuestro corazón necesito ponernos de pie por favor vamos a recitar la palabra de San Juan 17 20 al 26 ahí está ahí está el encargo de nuestro Señor Jesucristo ahí está este compromiso que hoy estamos nosotros realizando en esta celebración que todos seamos uno para que el mundo crea así es que vamos a recitarlo juntos lo decimos en aquel en aquel Jesús levantó los ojos al cielo y dijo para que no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre de mí y yo entre ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me dices para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté esté también conmigo los que me has dado para que contemple mi gloria la que me viste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo que el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me has yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor que te amas esté en ellos y yo también en ellos Señor Jesucristo tú que prometiste estar en medio donde dos o más se reúnen en tu nombre aquí y ahora estamos unidos en una misma fe y por eso estamos seguros de que el Padre celestial atenderá a nuestros abogueros que hacemos llenos de confianza por amor a cada petición a cada petición nos unimos diciendo Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor te pedimos por las comunidades de Burkina Faso de toda África para que mejoren sus condiciones de vida y prevalezca la paz y el amor al prójimo oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor te pedimos por las comunidades de Lampedusa y por todos los migrantes que se desplazan en el mundo entero buscando refugio y mejores condiciones de vida oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor te pedimos por las comunidades en Ucrania en Rusia en Medio Oriente para que pronto termine la guerra y prevalezca el diálogo y el amor al prójimo oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor te pedimos por la conversión de los que no respetan la vida la ecología integral y los derechos humanos y con violencia y justicia ejercen un dominio injusto sobre el prójimo y la casa común oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor te pedimos para que el sínodo de la sinodalidad sea un tiempo de Dios en fraternidad un lugar donde el Espíritu Santo purifique a la iglesia de charlatanerías ideologías y polarizaciones oremos al Señor Padre que todos que todos uno para que el mundo crea Señor te pedimos que nuestro país disminuya la injusticia la inseguridad y la violencia y que nosotros hagamos una red cristiana para sumarnos a la reconstrucción del tejido social oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor que los cristianos seamos ejemplos de unidad de amor bondad respeto y ternura al prójimo oremos al Señor Padre que todos seamos uno para que el mundo crea Señor Jesús Tú que nos llamaste a compartir la vida con el prójimo socórrenos en nuestras necesidades y ayúdanos a los que somos cristianos a ser luz en medio de las piedras sedeadores en medio de los conflictos y ser auxilio en medio de los calamidades de los pedimos a Ti queridos y reines por los siglos de los siglos Amén Vamos a hacer la confesión de amor inspirada en el capítulo 1 del libro de Corintios Se lea dos coros una mitad de la congregación lee la primera parte de cada estrofa y la otra mitad la de la segunda parte por favor De mi lado derecho es el número uno Iniciamos Puedo hablar en los idiomas de las personas y los ángeles pero si me falta amor no soy simplemente un metal resonante un platillo ruidoso Puedo tener el don de la profecía la convención de todo misterio y todo y todo conciencia puedo heredar más 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 pero si me falta amor no soy nada puedo distribuir todos mis bienes a personas ampliéndolas incluso puedo entregar mi cuerpo a las llamas pero si me falta el amor no gana nada el amor exige paciencia el amor sirve no se aleja no se desecho no se cae no busca su propio interés no recibe un talo no lo guarda el rector el amor no celebra la crucifixia sino que encuentra su alegría en la verdad es que se usa todo lo logra de todo lo espera todo lo soporta todo el amor no tiene fin profecías terminarán lenguas llegarán a su fin conocimientos pasarán de esperanza y amor y con amor el mayor de ellos es el amor para ti a la tierra que se viva a la tierra que me toque con cintos años que pasará la tierra y con amor que la vida que me toque a la tierra que se unidad con el amor en su vida y con amor y con amor y con amor que no se desecho Amén. 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 Dios de poder, a pesar de nuestra falta de calidad, abre nuestros corazones para experimentar la amplitud, anchura, altura y profundidad de tu amor, para que podamos amarte más y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como hijos únicos de Dios, como Jesús con el Señor. Venganos, venganos, venganos y haganse tu voluntad. 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 Venganos y haganse tu voluntad. Venganos, venganos y haganse tu voluntad. 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 Segundo, no usarás el nombre del Señor tu Dios en mano Tercero, recuerda el día del Shabat para el santificado Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre Quinto, no matarás Sexto, no cometerás el ordenio Séptimo, no robarás Octavo, no presentarás contra tu prójimo falso testimonio Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo Décimo, no desearás la casa de tu prójimo Pues nada más para agradecer al Padre Raimundo que nos haya recibido aquí en su comunidad A hacer en conjunto esta oración Estuvo muy bonita, yo estoy muy contento de lo que aquí el Espíritu Santo nos convió a realizar en conjunto Y pues muy agradecido al Padre Raimundo también que haya coincidido hoy con nosotros Nosotros no lo esperábamos todos Así como que yo le invité Fue como una sobreprensa Fue como una sobreprensa Y me llevaba a estudiar en Europa Después de un ex-compañero Nosotros no tenemos alguna de las cosas de la fe Si crean en el momento que tenemos Digo, o sea, lo han dicho al Padre Mario Aquí en Inicia es bien recibidos todos Es casa de todos No nos vamos a ir a nada Eso se queda aquí Para los que vienen atrás de nosotros Pero no sabemos quién es venga Ni qué intención Ni qué manera Pero sé que el Espíritu no nos puede dejar Solo Nada más quedó Es mucho Y no quedó Vamos Gracias por Por participar dentro de lo que es la oración La oración Yo quisiera ofrecer más Pero a veces no lo hago Yo me gustaría hacer lo que yo hago Disfrutar lo que yo hago con todos ustedes Y se los disfruto con la misma modificación Yo dije que a mí no me iba a tocar de este momento De lo que está ocurriendo Pensé que no iba a ver que nos pudiéramos juntar Porque cuando yo iniciaba en el Ministerio de Sacerdotado Dentro de la Iglesia Americana Él se enojó conmigo Yo tenía el jefe de San Francisco de Pabla De San Francisco de Pabla Me decía que por qué me auto nombraba Yo nunca me auto nombré Porque tenía otros pensamientos Ya ahorita ya en la quita vamos a escuchar Ya lo curamos Muchas gracias para el remoto A ver un aplauso Miren, es que hay mucho Es que hay mucho Ese es un momento bonito pero él y yo tenemos que practicar porque nos van a pedir mientras a los dos el reloche que hicimos, tanto uno como el otro vamos a pagar gracias muy bien entonces no se si vamos a comer ahorita vamos a hacer bueno, hay unas personas que vienen buscando a mi amigo que no les había dicho de este encuentro porque venían a la aceleración la aceleración empieza a las ocho y yo cancelé la aceleración de las ocho pero algunas personas que vienen buscándome aquí va a haber yo así en la mía de gloria de lo que es la reunión arriba están cocinando lo que son tamales, frijoles, sabachara no terminamos todavía con la navidad pero vaya yo hubiera querido otra cosa pero les doy lo que tengo gracias yo voy a hacer los amantes aplausos vamos a hablar vamos a acomodar las mesas aquí nada más no se rigen en este rato que para mí este rato es lo más importante de ir para allá pues estamos aquí el padre Raúl este quiere invitarnos Dios mediante el próximo jueves va a ser esta reunión en San Andrés Apóstol aquí en con Barrecha entonces con la lluvia que el gusto de ir están invitados nos vamos todos vamos a enseñar no se acaba de ver el tiempo muchas gracias muchas gracias hoy amados ponemos el pie antes de que termine esta hago una indicación a mi comunidad esta oración son ocho nueve días el día de mañana toca en la maquina de no es al domingo mañana es en GESER que nos desea nos está en este caso todos de veras los que puedan ir los que voy a publicarnos en el Facebook de San Francisco que no quiera mis secretarias que consigue esta dirección vaya de veras ahí vamos a encontrarnos con el mero bueno de veras que no será más una de veras por hoy mañana no saben no que cuando tengamos un momento de veras fuera de veras o arregla asunto de veras que nos vamos a reunir aunque no sea un asunto de veras sino por nosotros un único por convicción de lo que estamos haciendo pidiendo al Señor que seamos uno él nos pidió que nosotros debemos de veras y entonces si no regresamos eso no regresamos haciendo caso al lado al lado dice ahí la verdad quedará y si sabe diría ¿verdad? ya se los traduque la verdad quedará cuando entren aquí siéntanse de que el pago por lo vayan que ya no no se puede que ya sabe dónde está camino bendecimos los alimentos mientras iban preparando y no ya nos preparamos nosotros recogemos las sillas para poder acomodarnos mesas y ya los sentamos también así ¿estamos? unas unas vamos hacia arriba abriendo está la cocina para los que usted bendice Señor los alimentos y bendice las manos que los han preparado para comer a las personas que lo tienen y a nosotros danse y hambre por Cristo Nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.